No soy la fuente del capital, soy la tercera fuerza de la facultad. Olé, 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 no soy la fuente del capital, soy la tercera fuerza de la facultad, olé, 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 Papá es un industrial, pareja y capital, y explota obreros peronistas. Ya sé lo que vas a hacer, que ponerte pasapontaña para correr, ¡Los contadores! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!